A ti te dicen que tu tienes aquí, una vez que esta ajustada, ya la voy a poner ajustada, puedo borrar esto, una vez que esta ajustada, 2, 1, 2, 1. Me dan una cantidad de ácido nítrico, me dice que de esto tengo 100 gramos, ¿vale? Y quiero saber la cantidad de ácido sulfúrico que necesito, de esto que necesito. Entonces ya te digo, yo lo que hago es, ve los gramos, porque aquí lo tengo en gramos, y lo que tengo aquí es en moles. Un mole de ácido sulfúrico da dos moles de ácido nítrico. Si lo quiero hacer en moles, tendré que convertir esto en moles primero. Pero yo lo hago de otra manera, tú como lo haces en clase. Yo hago una formulita de los moles igual a la masa partido de la masa molecular. Entonces, el número de moles de esto sería, masa partido de peso molecular. Peso molecular, ácido nítrico es, pero, el hidrógeno es 1, el hidrógeno es 16, 16 por 3, 48, 1, 49. ¿El hidrógeno cuánto es? 23, 23, ¿no? Ah, bien, aquí, ¿no? Hostia, 23, el sodio. El hidrógeno es de unos 14, entonces sería, 1 más 14 más 16 por 3, 63. Entonces tengo, 1,587 moles de ACNO3, ¿vale? Entonces lo puedo hacer con una regla de 3, teniendo en cuenta los moles. Si un mol o si dos moles de ACNO3 salen de un mol de ácido sulfúrico, entonces, si tengo, 1,587 moles de ACNO3, habré necesitado X moles de ACNO3. Sería, 1,587 entre 2. 0,794 moles de ACNO3. Esto lo veo, ¿no? Y ahora, me dicen que el rendimiento es del 70%. Entonces tendría que hacer 70% de esto. Que es multiplicarlo por 0,7. 0,5556. Pero si me lo piden en gramos, ¿qué hago? ¿Qué hago? Otra vez por la... Lo he multiplicado del tirón por el peso molécula, que es 98, ¿vale? El ácido sulfúrico pesa 98 gramos. Serían 2,32... Y por 4,64 son 98. Es que es que me lo sello de memoria. Son 54,44 gramos de ácido sulfúrico. Son 54,44 son 54,44... Son 54,442... Son공ista however,